sin más preámbulos, señoras y señores, que llegue nuestro primer invitado aquí a Nada Que Ver, porque tendremos a un cantautor que muchos conocemos, con el que crecimos también, porque tiene una carrera artística bastante amplia, y él es el señor Alberto Plaza Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos Qué energía más maravillosa tienes, muchas gracias por invitarme a esta conversación, muchas gracias Bueno, lo primero que queremos preguntarte, es una persona acostumbrada a viajes públicos, fotos, el público alrededor, cómo estás viviendo este momento del mundo Bueno, primero que nada, echando mucho de menos los escenarios, el aplauso de la gente, el cariño, los viajes, el compartir con amigos cuando viajo, compartir con los medios de comunicación también Es un tiempo muy extraño lo que estamos viviendo, yo estoy acá al lado de Tampa, en Florida, hemos pasado este tiempo, bueno, igual que la mayoría guardaditos en la casa Acá no ha sido tan rigurosa la ley de quedarse en la casa, sino que son recomendaciones de no salir si no es estrictamente necesario y eso ahora ya se está relajando un poquito más Por ejemplo, las playas estaban cerradas, hasta el lunes pasado ya se abrieron, se está volviendo poquito a poco a la normalidad Esperemos que pronto vuelva todo a ser normal y nos podamos dar abrazos nuevamente Eso es muy cierto, además de la parte artística, se extraña lo que tú mencionas, el contacto con el público, los aplausos, que coreen también todas tus canciones Y ese contacto que a todos nos hace falta, sea con los amigos, con los familiares o con los artistas que tenemos ahí Bueno Alberto, cuéntanos un poquito acerca de ese extenso recorrido de todos los éxitos que has tenido, de los premios, todos los reconocimientos que te han dado por tu carrera musical Bueno, tengo una historia de 35 años que llevo como un tesoro en mi equipaje y tengo una mirada siempre puesta en el futuro Todos los premios y los reconocimientos son una validación a lo que yo he hecho, cosa que agradezco mucho Pero no puede uno quedarse pegado en eso, tiene que siempre mirarse adelante y seguir produciendo Y justamente ahora estamos presentando una canción nueva que acabo de presentar el lunes pasado Y que se llama Como la luna llena vas, que no es mía, es una canción de Carlos Day y de Gianfranco Nani Que yo la escuché y me enamoré de esa canción, entonces te puedo decir con toda libertad que es una belleza de canción Y la disfruto, disfruto escucharla, disfruto cantarla De verdad que es una bachata, no es algo habitual en mí, pero es algo que me encanta Estoy disfrutándola muchísimo, ya está disponible en todas las plataformas digitales Sí, ya la escuchamos, hermosísima y enseguida vamos a mostrar el lyric video Alberto, cuando uno tiene la oportunidad de verte en concierto que ha sido en muchas ocasiones aquí en la ciudad de Medellín Uno nota un afecto sincero por Medellín, por lo importante que fue para tu carrera Y la última vez que estuviste en Medellín contaste que casi vivís en Medellín ¿Cuál es el amor por esta ciudad? ¿Cómo surgió? ¿Y qué recuerdos te trae a hablar de Medellín? Yo estuve muchas veces averiguando lugares, valores de lugares donde vivir Porque Medellín me encantó y me cautivó desde el primer lugar, desde el primer día No es algo que debe ser muy extraño, me imagino que todo el que llega a Medellín siente lo mismo Es una ciudad encantadora, es una ciudad que atrapa desde el primer momento con su belleza Con sus encantos naturales, pero por sobre todo con su gente Gente encantadora, hospitalaria, alegre, que disfruta la vida y al mismo tiempo trabaja Y tiene una ciudad preciosa, pujante, moderna Estuve de verdad, estuve haciendo mis indagaciones para vivir allá La vida me llevó por otros caminos, pero ¿quién dice que el día de mañana no podría yo tener alguna posibilidad de estar? Sobre todo me enamoré del clima y del paisaje y de los aromas que tiene esa tierra maravillosa Es una belleza Pues por acá, bienvenido Alberto, cuando pase todo eso, estaremos felices de tenerte en concierto o en entrevista en nuestra tierrita Te confieso que yo conocí tu trabajo con el disco Polvo de Estrellas Cuéntame, ¿qué significó para ti esa producción que fue tan popular? Bueno, ese fue el trabajo que me permitió entrar a Colombia Después de haber estado yo bastantes años cantando Porque yo empecé el año 85 y Polvo de Estrellas desde el 98 Pero ese fue, diría yo, el trabajo que abrió la gran puerta de Colombia para mí Empezó a sonar esa canción Polvo de Estrellas con mucha fuerza en las radios En ese tiempo yo era Amy, de la compañía Amy Ellos hicieron un gran trabajo conmigo Y empezamos a ir con la ilusión de que nos fuera bien Y me encontré con una muchacha joven Que tenía una gran inteligencia Un gran carácter y un gran talento para trabajar Y que estaba empezando en el mundo de la producción Lina María Cuervo Y me propuso trabajar juntos Y ella se transformó en mi representante para Colombia Y que ella es paisa, es de Medellín Y desde ese momento Mi carrera dio un impulso impresionante Y de la mano de ella Construimos todo lo que hemos construido en Colombia Hasta el día de hoy Ella hasta hace un poco tiempo trabajaba conmigo Y tengo un cariño realmente entrañable Y una admiración muy profunda Ella fue la constructora en realidad de mi carrera en Colombia Hasta el día de hoy le pido su consejo Estamos siempre en contacto, comunicado Por eso ella me enseñó a amar a Medellín tanto Alberto, pocas veces se da el caso Que alguien componga una canción, escriba una canción Y luego le saque segunda parte a esa canción Y mucho menos que le saque tercera parte Es que yo no conozco Yo he escuchado cantantes que por ejemplo han hecho Han continuado una canción de otro Como Space Oddity de David Bowie Que luego la grabó un alemán Peter Chilin y contó la historia de este astronauta Y una que otra vez Pero que alguien haga tres canciones sobre una misma historia Eso nunca se había visto ¿Cómo es la historia de Amiga del Dolor, de Ahora es Miguel Y de Ahora la tercera parte de La Mujer de mi vida? ¿Por qué continuar a lo largo del tiempo con esa historia? Es que es una historia que es la historia de la vida de mucha gente en realidad Comenzó con Amiga del Dolor Que es una mujer que yo conocí Éramos amigos en la adolescencia Del mismo grupo, digamos Ella quedó embarazada Y se iba a casar con su novio Y él dijo que no La noche anterior al matrimonio Y la dejó embarazada con ese dolor En el alma Y ella se fue a vivir a otra ciudad Para continuar su vida Y me encontré con ella años después Y me contó la historia de lo que había tenido que sufrir Y vino esta canción Luego nace Se supone que nace Miguel Y yo dije Bueno, después de la vida Una mujer madre soltera Tiene derecho a volver a enamorarse Se enamora de nuevo Pero su hijo no quiere que ella se case Entonces Lo que antes fue el sufrimiento Que le trajo El rechazo de la sociedad Hoy día vuelven las lágrimas A saltar Porque su hijo no le permite enamorarse Entonces Vino esta canción que se llama Ahora es Miguel Y luego Del tiempo Pensando en que Ella se vuelve a enamorarse Se casa finalmente Y a Miguel le nace un hermanito Y entonces ahí sí que Miguel siente los celos Que tienen los hijos mayores Cuando llega un segundo hijo Y empieza a no querer que le arrebaten el trono Que esos besos son solo para él Que cómo le vienen Cómo así que esta mujer Que es su madre Que es el amor de su vida Le está dando besos a otro Eso es infidelidad Es una atrocidad Entonces Surgió la canción La mujer de mi vida Que además está compuesta En compañía de mi querido José Luis Arroyave Otra vez De Medellín Paisa como ustedes Y Un tremendo Compositor Y un tremendo Productor Que también A través suyo He aprendido a amar a Medellín Alberto Te queríamos preguntar Te ha ido muy bien En esta época En redes sociales Es decir Tienes Plaza en casa Que es un conversatorio Con tus seguidores Toda la gente Que te está llamando Lo que estás montando En redes En estos días Montaste una caricatura Que te hicieron maravillosa Te escuché inclusive Hablando de política Sobre la situación de Chile ¿Cómo te has sentido En esta época Aprovechando las plataformas Para seguir conectado Con la gente? Bueno Yo creo Joaquín Que estos son tiempos De comunicar De comunicar Siempre Siempre son tiempos De comunicar Pero esto en particular Hay que comunicar Y entregar mensajes positivos Porque Hay una Hay una sensación De angustia Y de miedo Y hay Hay confusión Entonces Hay que salir A poner Espíritu positivo Y cosas optimistas ¿No? La música sirve para eso La música es una herramienta Maravillosa Para entregar Belleza Tranquilidad Paz Al alma Yo lo hago A través del espacio Que mencionas Que se llama Plaza en tu casa Todos los lunes A las 10 de la noche De Miami Que son las 9 de la noche De ustedes Y lo estamos pasando Realmente muy bien Tenemos invitados Muy, muy Lindo Muy entretenidos Hemos cantado Con ellos También les cuento Historias Reflexionamos Les muestro videos Y también Estoy muy presente En las redes O sea En Twitter En Instagram Siempre comunicando Porque como te digo En tiempos como estos Es necesario Entregar mensajes positivos Para poder Contrapezar Tanta Tanta información Y tanto bombardeo De información negativa Que hay Sí El último que pusiste Fue relacionado Con la esencia Del ser humano Y muy bonitas Esas reflexiones Y muy interesantes A propósito De la situación Que estamos viviendo Actualmente A nivel mundial Cuéntanos De tu familia ¿Cómo la estás pasando? Cuéntanos De tu hija ¿Cómo va creciendo Esa pequeña? Ay no Una maravilla Bueno Yo tengo dos hijos Que viven Con su madre En Chile Que son José Domingo Que tiene 19 años Y Santiago Que tiene 13 Y tenemos Con Josefina A Victoria Que tiene 3 años Y 2 meses Me tiene de loco Imagínense ustedes Yo disfrutando De la vida Con ella Así que Eso nos llena Nos llena el día Con pura felicidad Alegría Esta casa está llena de vida Ella pasa cantando Ahora es milagro Cuando la escuchan ahí Deben tenerla muy calladita Victoria Pero siempre anda cantando Anda hablando cosas lindas Siempre positivas Disfrutando No sé Son esas cosas Que le regala la vida a uno Que hay que sentir gratitud Y sentir que Hoy es el momento que vale El pasado ya se fue El futuro vendrá algún día Pero este es el momento real Y este es el que hay que vivir Bueno Alberto Estamos llegando ya casi al final Yo sé que dijiste al principio Que los reconocimientos Pues es Es una consecuencia lógica De un trabajo Bien hecho con cariño Pero que tú no vives Como por los premios Pero de los premios Que has recibido ¿Cuál has valorado más? ¿Y cuál te ha parecido más curioso? Porque es que en Colombia Hasta te han dado Llaves De las ciudades Recibiste el reconocimiento De los 90 Del compositor más importante De Chile Embajador cultural Gaviotas de plata De esos premios ¿Cuál ha sido el más importante? ¿Y cuál el más curioso? Mira Joaquín Obviamente Tengo las llaves De la ciudad de Medellín Que me entregó En su momento Cuando era alcalde Luis Pérez Que me acogió Con tanto cariño Esa ciudad maravillosa Mira Hay un premio Que para mí Es muy importante Que es el premio Que me dieron mis pares Los artistas del Chile Justamente que mencionaste Que el compositor De la década Que en los años 90 Porque ese premio Reconoce Una trayectoria Más que un logro En particular Y hay otro Que guardo también En el corazón Que es un premio Que me otorgó El Senado De la República De Colombia Que es el grado De Gran comendador Orden mérito A la democracia En el grado De gran comendador El Senado De la República Democrática Digo De la democracia El Senado De la República De Colombia Por el trabajo Hecho En favor De la infancia Con la fundación Voy a cambiar el mundo Que es una fundación Que yo presido Y que tiene sede Además En Cartago Y en Pereira Ahí muy cerca De ustedes Y que ha tenido sede En Medellín Y en Bogotá Y en varias ciudades De Colombia Así que Esos son dos premios Que llevo Con mucho orgullo Y que representan Mucho para mí Pero sabes El premio más importante Siempre sigue siendo El aplauso del público Ese es el premio Más importante Que puede tener Un artista Te agradecemos mucho Este tiempito Que compartiste Con nosotros Te deseamos Toda la suerte Del mundo Con tu nueva canción Y hasta que Volvamos a disfrutar De un concierto Como el que vimos El año pasado En la Universidad De Medellín Que fue maravilloso Mucha suerte Y a disfrutar También de esa hija Maravillosa Que te está alegrando Tanto la vida En estos días Muchas gracias Y estén atentos Porque ya les comunicaremos Las nuevas fechas Porque yo tenía 11 conciertos En Colombia En el mayo y junio Teníamos una gira De 11 ciudades Y ya vamos a tener Que reprogramarla Así que ya estaremos Por allá Muchas gracias Queridos amigos Les mando Gracias Gracias Gracias